Fue en un carro de la Chrysler, un automóvil 300, se subió Chuy y Mauricio, felices y muy contentos, como iban a imaginarse. Que los bajarían ya muertos, fueron 400 libras de mota que habían soltado, que jugaban del destino, miren como les pagaron, le dieron raite al contrario. Y les pagó con balazos, y en el asiento de atrás, ya la muerte iba planeando, quedarse con el dinero, y decidió asesinarlos. Chuy quedó al lado derecho, y Mauricio al otro lado. Música Fuimos alegres, brindemos por los recuerdos.